¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia, queremos que se suscriban a nuestro canal para que puedan seguirnos y así estén notificados cuando subamos nuevos videos. Muy bien, muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a dar un vistazo a esta plataforma que es muy muy interesante que se llama Pluto TV. Esta es una plataforma de streaming de varios servicios que tiene, como ustedes pueden apreciar en este lado. Y pues es un servicio muy muy particular, ya que esto es como televisión, televisión guía internet. No se necesita, o sea, solo se necesita una conexión para accesar a este servicio, o no se tiene que realizar ningún tipo de creación de cuentas o algo. Aquí tenemos la... Bueno, ustedes pueden ver en esta parte, nos vamos a enfocar más que todo en esta sección, en la sección de anime, que es el canal 182, ¿no? Aquí ustedes pueden ver lo que contiene. Pero la verdad es que si nos fijamos muy bien en lo que nos muestra este canal, pues no tenemos mucha variedad. Vamos a ir a la sección, especialmente en lo que nos corresponde a anime. Por el momento solo tienen estas series de Bakugan. A ver, tienen Bakugan Invaders, New Vestiria. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Bakugan, tenemos Babel Metal Fury, Metal Fusion y Metal Masters. Y eso es prácticamente todo lo que hay aquí en cuanto a anime. No es mucho, porque hay que aclarar algo. Este es un servicio que recientemente se ha puesto en vigencia. Y obviamente el catálogo va a ser muy, muy pobre de anime en este caso. Pero yo creo que esta gente de Pluto TV va a ir mostrando, va a ir aumentando su catálogo de anime. Y lo bueno de todo, y esto es una... Bueno, para mucha gente que desea escuchar anime con doblaje en español latino, esta plataforma transmite sus series con doblaje en español latino. Así que las personas que gusten de escuchar anime en nuestro idioma, pues bienvenidos. Esta plataforma lo permite. Sí, sin duda alguna es muy interesante. Y ojalá en el futuro tengamos más contenido de anime en esta plataforma. Nos va a ayudar mucho a las personas que generalmente quieren ver anime a través de streaming. Y quieren dejar ya de lado los canales de paga. Como nosotros ya estábamos acostumbrado. Prácticamente esto funciona como un canal de paga, pero a través de internet. No es más que eso. Y pues, pero en este caso vamos a tener un canal dedicado 100% al anime que este es Pluto, anime Pluto TV. Entonces, sí, realmente, realmente, sí, esta plataforma se pone las ganas y pone muy buen contenido de anime. Sin duda algunas vamos a tener una muy buena opción para todos los fans del anime en Latinoamérica. Muy bien, eso ha sido todo por este pequeño video aquí en Station Power que quería compartirles. Ya que esta nueva opción es muy atractiva, muy diferente, no requiere de pago, es completamente gratis y es legal. Eso nos va a ayudar mucho a los fans del anime. Y lo bueno de todo es que va a ser una programación dedicada 100% al anime. Al menos eso es lo que esperamos nosotros los fans del anime que se vuelva a realizar, ¿no? Es una forma de atraer nuevos consumidores y nuevas formas de atraer a nosotros los fans del anime que queremos siempre disfrutar de buen contenido. Pero lamentablemente los canales de paga han decepcionado y siguen decepcionando hasta el día de hoy. Muy bien, díganos en la sección de comentarios qué es lo que opinan y por favor no olviden de suscribirse a nuestro canal dándole clic a la campanita y al botón rojo. Para que ustedes, ustedes que son nuestra amada audiencia, ustedes que nos siguen el día a día y ustedes son los que hacen este canal posible. Se enteren de nuevo contenido cuando nosotros lo subamos. Se despide de ustedes, Iván. Adiós.